Mira, tienes que irte ya. No, pero vamos a durar un rato, que eso no es nada. No, no, no. No has llegado ni nada. Yo no quiero problemas con esa tipa. Tú sabes que esa tipa sale cruza en su cable. Pero, ¿y qué importa eso? ¿Qué importa eso? Que a mí... Ella a ti no te va a cenar, eso no es nada. ¿Y cómo tú sabes que ella no me va a cenar? No, ella no te va a cenar. No, no, vete, vete. Vamos a durar un rato, ven. No, no. Vamos a durar un rato. Oye, cinco minutos. Sí. Y te va. Sí, después yo me voy antes que ella llegue y no nos encuentre aquí. Bueno, está bien. Quédate cinco minutos aquí. Sí, póname un beso, eh. No, 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 no. Pero es que, muchachos, pues eso no es nada. Míralo ahí. Yo te lo dije a ti. Bueno. Vete, agáchate, vete. Yo te lo dije a ti. Vete por ahí, no sé. ¿Y si ella... Vete, 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 vete. No, vete, agáchate bajo de la cama o algo. Vete, vete. Va a durar más tiempo. Yo se lo dije a él. Está bueno. Pero déjame ver quién es. Ahí viene para la puerta. ¿El delivery? No, no, pero tú estás pasado. Viniste a dañarme el momento. ¿Y cómo que yo vine a dañarme el momento si yo estoy haciendo... Pero es que yo no he pedido agua, como quiera. ¿Y quién por qué pidió el agua? Bueno, seguro la hermana me ha ido. A mí me dijeron una 303. Bueno, me ha ido. Lleva el botellón de nuevo y vuelve. ¿Y cómo que vuelve y ya sabes lo que era? Yo no sé de eso. No, nada de eso, nada de eso. ¿Tú sabes la lucha que yo pasé subiendo ese cabello? Bueno. Mira, mira, mira. ¿Lleva el botellón de su cuarto? No, no, no. Llévalo y ven ahorita, ven ahorita cuando la hermana me esté aquí. Ay, Dios mío. ¿Y si yo llego con esto al trabajo? ¿Cómo está? Bueno. Déjalo por ahí entonces porque yo no puedo hacer nada. ¿Y los cuartos? ¿Los póngales en mi vacío? Nada de eso. Póngalos de los suyos. Usted trabaja. ¡Vecina! Mi madre. ¿Es usted que están llamando por ahí? Sí, es a mí. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Hable rápido. ¿Hable lo que yo te dije? Dios mío, oye, me están esperando con este galón de agua que pesa. Pero llévalo. Dime, ¿qué voy a hacer con esto? No sé. ¿Y cómo que tú no sabes? No sé, no. Mira, tengo que... ¡Vecina! Pero responde que a ti que no te manda. No, que responda no, las cosas no son así. ¿Y entonces? Tú lo que tienes que entrar ahí. Porque ahí viene el hermano mío, yo no quiero problemas con ese tipo. Oye, yo estoy haciendo mi trabajo. Mira dónde te apara entonces. Yo lo que soy un círculo de nivel. Entra, entra. Pero muchacha, que yo voy a buscar ahí adentro. Mira, yo lo que ando trabajando. Está bien, tú quieres que yo llame, no tú trabajas. ¿Cómo que tú vas a llamar? Yo llamo, pero entro entonces. Mira. Entra, a esa habitación. Y agacha. Mira, a ver lo que tú vas a hacer. Y pon el botellón por ahí, vete, vete, vete. Ay, mi madre. Vecina. Dígame la nueva vecina. A ver, ¿qué está ahí? Oh, esa gente de ahí arriba que me tienen cansada, medio... Toda la basura la tienen en el piso. Con un reguero todo el tiempo. Me tienen cansada con lo mismo. Voy a tener que juntarme de aquí yo. Tienes que hablar con el dueño de esto aquí, vecina, porque tú no puedes estar pasando aquí. Tendré yo, porque aquí supongo yo que hay una gente que lo limpia, pero ahora veo un reguero, un basudero ahí en ese piso. Mírame. Hablé con el dueño, vecina. Déjame dejarla irme y llegue a la casa. Está bien. La vecina lo que no sabe es que hay un tipo ahí dentro de su casa. Porque es muy chiste, ni siquiera va a la escuela, no por el estilo. Y lo que hace es que coge y se pone a meter hombre a la casa. Pero ojalá y lo encuentre, porque no ha salido hoy. Yo quisiera saber con lo que tú haces aquí, no está en la escuela. Bueno, despacharon temprano hoy. ¿Qué despacharon temprano? ¿Tú no crees que yo no sé lo que tú estás haciendo? ¿Qué tú sabes? A mí me llamaron de la escuela que tú tienes unos días que tú no estás viendo. Y los vecinos me están... ¿Cómo que yo no estoy yendo? Sí, así mismo, que tú no estás yendo a la escuela. ¿Hoy despacharon temprano? ¿Segura? ¿Y qué es lo que...? Sí. Pero yo quise saber con lo que tú haces aquí. No, despacharon temprano fue. Ya, por aquí yo voy a entrar a ver igual que lo que está haciendo aquí. Yo no estoy haciendo nada malo. Ay, mi madre, solo pico ahí adentro. Ay, Dios mío. No, yo voy a tener que hacer algo. Ya la dueña de esa casa llegó y sí me halla aquí adentro. Dan para botarme de mi trabajo por algo que yo no ha hecho. Yo que soy un simple delivery. Ay, Dios mío. No, yo voy a entrar a ese closet, me voy a agachar y ahí voy a hacer todo. Ya, esto es lo que pesa. Eh, pues para cuando es que usted viene. ¿Y qué tú haces aquí adentro? Vamos, a mí me agachan aquí adentro también. Ay, mi madre. Pero ese a mí no le anda... ¿Y tú eres delivery, eh? Oh, ¿y qué es lo que tú ves que yo estoy haciendo? No, por si acaso. Yo a ti te estoy advirtiendo, estoy preguntando si tú eres delivery. Pero mi pregunta, ¿qué tú haces aquí? No, a mí me agachan aquí adentro también. Ahora, ¿y anda agachando a todo el mundo, eh? Oye, oye la propuesta que yo te voy a poner a ti. Bueno, ahí vos, guay. Yo te voy a comprar el botellón de agua y el chaleco. Para yo salir de aquí. Oh, ay, Tiguero, ¿tú quieres salir vivo y yo no? Pero eso no es nada, pero mira, yo te voy a 100 dólares. 100 dólares, que tú tienes mucho que no ve eso. Nada de eso. 100 dólares. Cabrón, no cae mal, no, porque... Te voy a comprar el botellón. Y claro que tú estás trabajando. No, yo lo que soy yo, lo que nada más trabajo. Te voy a comprar el botellón, ven. No, 100 dólares, no soy muy ching eso. Pero y tú tienes mucho que no ve 100 dólares. También es la verdad, pero dámelo. Déjame el botellón ahí. ¿No son falsos? No, 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 eso no son falsos. Dame el botellón y el chaleco. No, tienes que darme 100 más y te voy a dar el chaleco. Oh, oh. Tú tienes mucho, dame uno y ya. 100. Te voy a dar uno y ya. Toma, dame el chaleco ahora. Yo no sé, me van a botar, pero me voy con los... Dame el chaleco, ven. Pero vete a 10, ¿qué? No, no, dame el chaleco, ven, dame el chaleco, para yo salir de aquí. Dame el chaleco. ¿Y cómo yo voy a salir entonces? Yo no sé, yo lo que te compré es tu empleo ahí. Ay, Dios mío. Eso sabrás tú ahí. Me van a botar, yo no sé, yo me voy a agachar aquí. Maríate como tú puedas. Hablamos luego. ¿Y usted qué hacía en la habitación con un botellón? No, vecina, yo vine a traer el botellón de agua ya que me pidieron aquí. Yo le dije a dónde estaba la cocina y no la vi, para dónde era que estaba. Y después le dije que iba para el baño y me llevé mi botellón. ¿Se llevó su botellón para el baño? Bueno, ¿qué te deja que se vayan? Claro. ¿Te llevaste el botellón para el baño? ¿Entraste en dónde tu botellón? Claro, yo me llevé mi botellón. No, porque yo te digo que uno tiene que tener paciencia. Pero la cocina se ve de gusto. ¿Usted entrando ahí mismo? No, es que ella me dijo, ella no me dijo bien dónde estaba la cocina. Pero yo le dije a que se vayan. ¿Y de dónde usted trabaja? ¿En cuál cosa del agua hay? Yo trabajo en el apartamento de Agua Planeta. ¿Y usted no se sabe el nombre de dónde usted trabaja? No, porque a mí se me olvidó y vi que yo tenía una etiqueta de esto aquí. ¿Y cuál es tu separación? ¿Quién se va a estar tocando ahora? Ponme el botellón ahí, déjeme yo ver. Voy a ponerle esto a la vecina aquí, que me dijo que se lo ponga aquí para yo irme. Vecina, ya el botellón de agua está ahí. Págueme para yo irme. Déjeme yo ir a la habitación a buscar dinero. Está bien, vaya, yo le espero aquí mismo. Como yo, la que tiene la culpa eres tú. La que tiene la culpa eres tú. La que tiene la culpa eres tú. ¿La que tiene la culpa eres tú? No, yo te dije, vamos a durar un ratito para yo irme. Ahí mismo llegó ese delivery. ¿Ese tipo de habla, la que está en casa, la que está en casa? Bueno, yo no sé, la que sabe de eso eres tú. Vete a sentar, vete a sentar, que viene ahí. Vete, 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 que ahí viene. Sí, vete, que ahí viene, ya huye. El vecino me dijo como que aquí había alguien. Yo busco la otra habitación, no hay nadie. Este, tiene que estar aquí. Ella cree como que yo soy loca, como que uno vea. Que salga, porque yo ya sé que está aquí. Venga, Sandra, ¿qué es lo que usted hace aquí en mi casa? No, yo soy del delivery, a mí me entra para acá fue. ¿Y cómo que es del delivery? Si el delivery acaba de salir con el botellón ahí. No, aquí hay un agente y él, oye, mira. Él me dio esos cuatro por la ropa y de todo y el agua. Diga, para que no se den cuenta que él estaba aquí, yo no sé de eso. Ay, Dios mío, a esa muchacha la voy a llamar para ver, que salga. Pero lléveme suave, amiga, oye, lléveme suave. Delivery, venga acá. Dígame, vecino. No lo que tú crees. ¿Cómo que no es lo que yo creo? ¿Tú eres la que piensa que yo soy una loca? No, manita, no. ¿Yo? ¿Cómo que no? Si ese es el que trae el agua... Es el que trae el agua aquí todo el tiempo. Este es el novicito tuyo. Lo encontré yo al delivery, ahí. Que ese sí es el que trae el agua aquí siempre. Entonces, ¿tú crees como que yo soy alguna loca? Entonces, agarran y dejaron al delivery ahí adentro para meterlo en un lío. Y el novicito tuyo al delivery, ¿por qué se movió tuyo? No, no, vecino. No es lo que usted piensa, ¿no? ¿Cómo que no hiciste tú que me pagaste por eso? Bueno, lo te vendiste si tú... Pues porque tú quisiste, yo no sé de eso. Mira el lío, ahora que yo me metí por este pana. Yo ni lo conozco, güey. Yo no lo conozco. ¿Viste? ¿Ves? Entonces, el que va a ir ahora preso va a ser ese, porque tú no viste, yo 18. ¿El qué, vecina? Que usted va preso, porque ella es menor de edad. ¿Pero preso yo? No, yo. Siga cogiendo menor. Bueno, yo no voy preso, no, vecino. Usted a mí no me va a meter ningún lío, ¿no? Pero yo menor de edad. Pero que nosotros no hacemos nada. No, entonces dime una explicación de que ha sido un hombre en mi casa, si tú no eres nada de él. A ver, ajá, dígame. Bueno, vecino, yo nada más le dije, yo no voy preso. Porque ella a mí me dio que tiene una edad y yo le dije que tengo otra. Yo no sé eso, la que tiene el problema es ella. Ah, entonces tú estás diciendo que tú eres mayor de edad. No, pero es verdad que tú eres una sinvergüenza. Y creo que tú te llamas, ¿crees? ¿Cómo que ya? ¿Era ahora se va a ir? Yo paro a su portugués. No, no. ¿Cómo que no? Yo voy a llamar a la policía, la misma cosa, yo, porque usted es una menor. ¿Pero a quién? A usted. Bueno, vecino. Bueno. ¿Y ese es el hombre que tú estás buscando? Bueno, los muchachos sanos. Se nota que es sano, que salió corriendo. Y a mí me meten al medio para el pueblo. Mira, coja su botellón de agua, ¿le dien el dinero? Tampoco me pagan. Esa gente me pagan, pues, ya ven, que el botellón de agua puede salir. Yo quedaba media de él. Pues si ya le pagan el botellón de agua, ¿qué quiere que se lo pagan otra vez? No, nada de eso. Yo le pago, él me pago eso para salir para el pueblo. Usted no me paga agua, bonito. No, yo quiero los guanos de la agua. No, pues, yo te digo aquí. No, pero yo tengo aquí ya. Toma, váyase, y qué de lo que fue un asistente, ¿qué pasó? Pusierma. Váyase. Tú estás viendo lo que tú estás haciendo Donde yo tuve que darle un dinero ahí Que yo no tenía ese hombre Que lo tenía ahí para otra cosa Pero tú tenés que avisarme por lo menos Que venían a traer esa agua Y es que venían Y es que venían a traer el agua Y es que traigan el agua Es que encontré dos tigres en la casa El delivery que lo metiste fue adentro Y el noviecito tuyo Ya lo que tú dijiste Son épocas ya No, usted se va a pasar de su madre No me voy, me voy entonces Sin vergüenza, no Pero yo te digo a ti Metiendo a uno en un lío Al recorso venga la madre de nosotros Y encuentro esos tigres aquí Y me tengan que echar un lío a mí